Ellos están acostumbrados a tener el control absoluto. Hoy el liderazgo no tiene el carisma suficiente para frenar una explosión social. Cuando la gente se envalentona y los reten en lo político, ellos se van a ver obligados a maltratar a las personas replicando el efecto Plaza Tiananmen-Chin. ¿Cómo realmente podría desarrollarse un cambio que sea lo más benéfico para el futuro de la sociedad cubana? Esto es un tema muy polémico. Porque, primero, yo entiendo que el Partido Comunista de Cuba, regente absoluto del destino político y económico de la nación, no desea ese cambio. Se opone firmemente a ese cambio. Y al mismo tiempo, los sectores de la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil los disímiles sectores que tienen intereses, preferencias, que defienden áreas específicas, han estado clamando por cambios y transformaciones generales en la sociedad cubana. Esos cambios van desde la economía hasta la política misma y una serie de intermedios como la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, con múltiples, etc. El mejor escenario sería un diálogo con la autoridad. Pero eso tiene que partir desde el punto que la autoridad comunista tenga la intención y la voluntad de tener este diálogo con las fuerzas nacionales, incluso con las fuerzas nacionales que están en el exilio, incluso con las naciones democráticas que más presión hacen hacia la nación cubana con embargos o con diálogos políticos, como supone Estados Unidos o la Unión Europea, por otro lado. Si el gobierno no manifiesta esa voluntad de entendimiento, de apertura, de tolerancia hacia otro tipo de pensamiento político, hacia otro tipo de pensamiento económico, evidentemente no puede surgir ese diálogo y estamos al amparo de la improvisación de lo que suceda en términos sociales por la crisis que hay, de cómo se desarrolla, de una represión absoluta y constante que hay. La figura presidencial de Miguel Díaz Canel, aunque yo pienso que es una figura divorciada de la realidad. ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Yo creo que podría concretar un escenario de transformación porque no pertenece a la línea histórica de los fundadores de la Revolución o del Partido Comunista, sino que joven, podría iniciar un proceso paulatino escalonado de aperturas. Ejemplos de este tipo de transiciones ha habido muchas. Europa del Este cuando transitó del comunismo a la democracia tuvo muchos, en materia económica hay también muchos ejemplos, algunos muy dramáticos. La terapia de shock, como le llamaron allá, fue muy dramática, dejó a poblaciones enteras de repente en la miseria absoluta. Pero hay diferentes modalidades. Y en materia de memoria histórica y política hay otros ejemplos, como por ejemplo Sudáfrica, cuando transitó de la Parqueia hacia un régimen integral y democrático, tuvo ejemplos de cómo conseguir el perdón de los crímenes terribles que habían habido ahí. O la misma Alemania, por ejemplo, cuando Alemania se integró entre la Alemania capitalista y la comunista también, tuvieron métodos y mecanismos para pulir ese perdón, para perdonar, abrieron archivos de la seguridad del Estado, asistieron a emprendedores del otro lado, financiaron la reconstrucción de la Alemania comunista. Es decir, hay muchas metodologías en las que se podría aprender. El otro escenario es de explosión social. En un momento de carencia extrema, en un momento de crisis económica y social como la que se está viendo, que la gente se lanza a la calle, hay precedentes, el maleconazo fue uno. En aquel momento estaba la figura de Fidel Castro caudillo absoluto, que salía en teoría y calmaba la situación, y tenía tropas detrás y tenía seguidores fanáticos a él. Hoy no existe eso. Hoy el liderazgo no tiene el carisma suficiente para frenar una explosión social, lo cual es algo que ellos deberían medir grandemente, van a tener solamente que usar la fuerza bruta, la fuerza militar y policial. Y esto va a ser un antes y un después. Mucha gente apuesta por esta segunda opción, un tipo de revolución social al estilo primavera árabe. Sí, eso podría ser un escenario, y sin duda podría desencadenar cambios, pero podría ser muy peligroso también. Si tú observas las primaveras árabes, no necesariamente han devenido asean naciones democráticas, prósperas y cívicas, sino que hay locura en términos políticos, en esas naciones, en términos sociales. Hay sectores de fuera de Cuba, principalmente en Estados Unidos, que tienen la confianza absoluta en que a la muerte de Raúl se va a empezar a desarrollar este escenario. Es decir, están esperando la solución biológica, lo cual es muy lamentable, esperar que muera alguien para. Pero, si realmente Díaz-Canel encara los dos puestos más importantes, que es presidir el gobierno y ser el primer secretario del partido, tendría el poder, realmente, de gestar ese cambio. Pero, otra vez, tendría que partir de la voluntad de ellos. Si ellos no tienen esa voluntad, en Cuba va a haber una ruptura social. La sangre va a correr. No porque la gente va a salir a matar a ellos, sino porque ellos van a tener que matar gente. Porque las personas los van a desafiar. Y ellos están acostumbrados a tener el control absoluto a que no hayan protestas en la calle, a que no haya críticas, a que no haya cuestionamiento. Cuando la gente se envalentone, y ya lo están haciendo, lo han venido haciendo definitivamente, y los reten en lo político, ellos se van a ver obligados a maltratar a un nivel mucho mayor a las personas, replicando el efecto Plaza Tiananmen-Chin. Eso es un escenario. Y para ellos sería lamentable, porque después de ese escenario, si no va a haber perdón. De hecho, ya en muchos casos, con muchos sectores, no hay perdón. No entienden el perdón. Muy justificado a veces, porque han perdido familias, porque han perdido gente, porque han pasado décadas presos aquí, por tener una postura política. Pero estamos hablando, no de encontrarse solamente con unos sectores específicos, sino de reencontrarse en la sociedad cubana toda. Los que fueron de un grupo, los que fueron de otro, los que hoy son comunistas, ya sea por ciegos o porque lo creen firmemente. Queremos construir una sociedad plural y verdaderamente democrática. Lo mejor sería que tengan todos espacios para dar su opinión. Evidentemente, eso no se desarrolla de un día para otro. Lleva un proceso. Ahora, en términos históricos, un proceso de tres años, de cinco años, no es nada. ¿Quién único podría invadir a Cuba en términos militares son los Estados Unidos de Norteamérica? Cuba, no olvidemos, tiene un pacto vigente con la Rusia que heredó de la Unión Soviética, el pacto de Khrushchev, donde la Unión Soviética y hoy Rusia respaldaría a Cuba ante una inminente invasión militar. Y Putin, el que hoy gobierna Rusia, ha hecho gala de la vigencia de este pacto. Es decir, difícilmente se invadiría Cuba porque ocasionaría el peligro o realmente una guerra mundial nuclear. No creo que esto se trate de una cuestión de reformismo, de una cuestión de rompimiento. Yo creo que son evaluaciones que me permito hacer desde la óptica del Estado actual, desde la óptica del momento presente. En Cuba tiene que generarse la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a la opinión del otro, el respetar al otro aún en total divergencia. En total confrontación. Hay que respetar la opinión del otro. Y aquí, bueno, se ha asumido, lamentablemente, se han desarrollado una serie de elementos sociales, casi antropológicos, hacia la gente común que son lamentables como la envidia, como el odio, como la búsqueda de venganza, como en medio de la discusión, la descalificación y la discusión y las polémicas son necesarias y van a ser algo que van a surgir sin duda en la Cuba del futuro. ¿Por qué ese debate? puede contribuir a la sanación de la nación, a sanar el cuerpo nacional que se encuentra enfermo, que se encuentra aletargado, medio dormido por tanto tiempo de inercia, ¿no? Por tanto tiempo donde la única voz era el Partido Comunista otra vez. generar estos debates, permitir que suceda en el ámbito del respeto, del entendimiento, del perdón, en muchos casos porque han habido muchos errores, han habido muchas malas opciones, yo no tengo duda de eso, podría sanar la sociedad cubana para el futuro que está por venir. Y si ese futuro es un futuro pactado, negociado, yo creo que podría adelantarnos muchos procesos en una Cuba próspera y democrática. Sin duda. Caballero Lenbajito El porvenir que llamaste era ocupado Se vive en comunicado y en espera El menú que por la nómina de Estado Te oferta solo un producto en esta nueva era Futuro Frito Bajito Futuro Frito Caballero Lenbajito Bajito 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 Gracias.